hola muy buenas bienvenidos de nuevo al canal continuamos con Killer Instinct y en el modo multijugador el local hoy vamos a luchar con Spinal y con Aria que es el personaje gratuito de esta semana vamos allá este está bien como siempre pues cogemos el escenario aleatorio vamos allá ¡oh! ¡qué apecho! pues de momento va muy mal Aria muy mal ahora ya ¿qué es eso? jajajaja vamos allá muy bien jajaja venuda paliza ahora ya jajajaja andando jajajaja vamos allá va fatal la boca ¡buah! como ha molado eso bien jajajaja jajajaja ¡buah! ¡te vas a enterar tú ahora pájara! ¡buah! ¡como muere el pirata! ¡ayla! ¡oh! ¿quién viene por ahí? ¡madre mía! no es por nada pero... ¡te has quedado petrificada! jajajaja ¡wow! ¡muy bien! ¡pues esto ha sido todo por hoy! ¡nos vemos el próximo día! ¡sé! 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 ¡sé!